¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero. Señor, dígame. Me estaba preguntando por qué la gráfica no viene con números en la B y en la T. Entonces, quiere decir que vamos a utilizar esta tablita y por eso no viene escalada. Espérenme, otra vez, otra vez, disculpe. La gráfica de la campana, cuando usted la definió, no viene escalada. No dice tanto número aquí de volumen, tanto número de temperatura. Por eso vamos a usar la tabla. Exacto. Lo que vamos a usar de la tabla. Lo que usted puede determinar es lo siguiente. Y acá lo voy a decir. Supóngase que, ¿para qué me sirve la tabla? Me sirve de la siguiente manera. Supóngase que yo en el día de examen le pongo este ejercicio. Digo yo. Tengo este recipiente. Estamos. Y este recipiente está, vamos a decir, a 300 grados centígrados. Vamos a decir, está a 300 grados centígrados. Y solo espérenme un segundo para tomar un valor. Yo casi trabajo con el sistema inglés, les digo, porque estudié allá. Pero déjenme ver, solo déjenme ver un segundo, por favor. Y vamos a ver, supóngase que yo pongo 300, les digo yo, mire ingeniero, esto está a 300 y está a, aquí voy a poner el valor. Pero es, un segundo, por favor, solo déjenme, déjenme cerrar esto acá. Está a 300 y está, vamos a agarrar este valor, está a 10.000, vamos a decir. Y aquí está, perdón. Y aquí está a 10.000, vamos a decir, kilopascales. Estamos. Vengo yo en el examen y le digo, mire ingeniero, tenemos 300 grados centígrados y 10.000 kilopascales. Quiero que me diga usted qué es lo que hay adentro. Si hay agua, hay vapor o qué es lo que yo tengo ahí adentro. Entonces, viene y agarra el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Voy a hacerlo un poquito más abajo. Disculpen acá. Disculpen eso. Ok. Entonces, vengo yo y les digo, ingeniero, miren, tengo este recipiente, está a 300 grados centígrados y está a 10.000 kilopascales. Quiero que me diga qué es lo que hay acá adentro. Y quiero que me lo explique mediante el gráfico. Entonces, vengo yo y le digo, mire, vamos a ver. Si yo agarro el gráfico, si yo agarro el gráfico y digo lo siguiente. Vengo y tengo este gráfico acá y tengo la presión. No está acá. Entonces, digo yo. La presión, usted me dice que son 10.000 kilopascales. Perfecto. Entonces, tengo 10.000 kilopascales. Me falta un cero acá, pero 10.000 kilopascales. Y mi temperatura está a 300. Usted dice, a 10.000 kilopascales. Entonces, me voy a la depresión. Digo yo. O, vamos a ver. O a 300. Cualquiera de los dos. Usted puede entrar con este gráfico o con este. Usted dice, o vamos a entrar con 10.000 kilopascales. Entonces, usted dice, 10.000 kilopascales. Entonces, me voy a la gráfica de presión. Digo 10.000 kilopascales. Lo busco acá. Acá está 10.000. A 10.000 kilopascales, mi temperatura de saturación debería de ser 311 grados centígrados. Entonces, quiere decir que yo tengo que tener aquí en este punto, tiene que estar 311 grados centígrados. Aquí lo dice, a 10.000 kilopascales, esta debe ser mi temperatura de saturación. Pero usted me dice que está a 300 y 300 está acá abajo. El único lugar donde se intercepta esta curva de presión con la temperatura es en este punto. Por lo tanto, lo que usted tiene ahí es líquido. Vamos. Vengo yo y le digo, ahora en el hielo físico está a 300 kilopascales, pero está a 400 grados Fahrenheit. Entonces, usted vuelve y dice, a 10.000 kilopascales, mi temperatura de saturación, aquí me dice mi tabla, es 311. Pero usted me dice que está a 400 y 400 está acá arriba, 400. El único lugar donde se intercepta esta curva con esta curva de acá es en este punto. Y entonces quiere decir que aquí está como vapor sobrecalentado. Lo que usted tiene aquí es vapor, es vapor. Entonces, yo le digo yo, no, fíjese que ahora está a 10.000 y está a 311 grados centígrados. Entonces, si está a 10.000 y 311, quiere decir que usted está en algún punto dentro de la campana. ¿Dónde estoy? No sé todavía porque ya le voy a decir la fórmula, pero está en algún punto. Lo que usted tiene aquí es una mezcla de vapor y tiene agua, tiene las dos. Entonces, el gráfico lo que le permite a usted es visualizarlo si se encuentra en este punto de aquí como vapor sobrecalentado, si se encuentra como líquido comprimido o si está dentro de la mezcla. Este gráfico, eso es lo que me permite hacer. Entonces, si yo le dijera, ahora ingeniero, quiero saber cuándo, supóngase que yo le dijera, quiero saber el volumen específico. Entonces, usted tiene que saber, ah, bueno, tengo que saber si estoy en este punto de acá, si estoy acá, si estoy acá, si estoy acá y es lo que vamos a ver próximamente. Entonces, usted necesita. Por eso es que en este punto, en este gráfico, lo que me está dando es si me encuentro de no puedo usar. Si ya estoy en este punto, no puedo usar esta tabla. Solo esta tabla la puedo usar cuando estoy dentro de la campana. Entonces, como usted dice, el gráfico no está escalado. El gráfico lo que me permite encontrar es dónde me encuentro en esa campana. Es para que usted más o menos vea el comportamiento de ese fluido. ¿Estamos? Usted lo escala. Cuando me haga el examen, usted me va a decir, mire, ingeniero, usted me va a decir, con lo que estaba diciendo yo, usted me está pidiendo eso. ¿Cómo se lo voy a demostrar? Bueno, ahí está la tabla, pero se lo puedo demostrar de esta manera. Usted me dice, bueno, mire, para esta presión, mi temperatura de saturación, según la tabla, es esto. Quiere decir que si yo tengo un recipiente que a esta presión está la temperatura por encima de la temperatura de saturación, estoy en vapor sobrecalentado. Mire, automáticamente. Si está por debajo de esta temperatura de saturación, estoy en líquido. La temperatura de saturación le permite, para esta presión debe tener esta temperatura. Si la temperatura que usted tiene a esta presión es mayor que esta, está como vapor sobrecalentado. Si la temperatura es menor, está como vapor, está como líquido saturado. ¿Estamos? Por eso es que esta tabla se llama tabla de agua saturada. ¿Estamos? Ok, ingeniero, gracias. Ok, listo. Esto, esto lo pide, ya vamos a ver cuando terminemos lo que expliqué con algunos compañeros, por si no están. Porque si no están. Tiene una pregunta, dígame. En el caso que sea igual, ¿hay vapor con líquido o cómo sería en el caso que esté vapor con líquido? Exacto. Lo que usted tiene, si, por ejemplo, si está a esta presión y esta temperatura, lo que me dice, si yo vengo y le digo, ese recipiente que usted tiene acá, perdón, disculpe, ese recipiente que usted tiene está a esta presión y esta temperatura, entonces me dice, dentro de este recipiente hay una mezcla de agua y vapor. Ahora, ahorita no sé cuánto vapor hay y cuánto agua hay, y eso es lo que vamos a ver ahora, pero usted, si me dice, si usted está a esta presión y tiene esta temperatura y lo que tiene es agua dentro de esto, usted lo que tiene es una mezcla. No sé ahorita cuánto es de agua y cuánto es de vapor. Ahorita lo vamos a ver con una ecuación, pero usted me está diciendo, si usted me dice, a esta presión, fíjese que la temperatura es un poquito más alta que esta, bueno, la única manera que sea más alta es que esté en vapor sobrecalentado. Y la única, y si es baja, es vapor, es líquido saturado. Entonces, si es más baja que esto, lo que tiene es líquido. Si es más alta que esta, lo que tiene es vapor sobrecalentado. ¿Estamos? No sé si me voy a explicar. Entonces, en un ejercicio nos darían así, digamos, cierta presión y temperatura constante, ¿verdad? Entonces, si la temperatura o la presión se pasan de esos valores, entonces ya sería vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y si está debajo de esos valores, sería, podría ser líquido, ¿verdad? O si se encuentra justo en esos valores, sería una mezcla, entonces. Exacto, pero si la presión se mantiene constante, ¿verdad? Si dice, a esta presión, si yo estoy a esta temperatura, lo que tengo es una mezcla. Si yo estoy a esta presión y mi temperatura está por encima de esta temperatura, estoy en vapor sobrecalentado. Si yo estoy a esta presión y mi temperatura está por debajo de esta, estoy como líquido. ¿Estamos? Entonces, ¿siempre uno de los dos se mantendría constante? Sí, uno de los dos se va a mantener, o puede ser que varíen, ¿verdad? Pero yo puedo decir, si usted permanece, esto es lo que le está diciendo, si yo mantengo la presión constante, yo entro con esta. Si ya le dice, fíjese que la presión varía, pero la temperatura es constante, entonces usted dice, me voy a ir con este gráfico. Ok, mire, aquí tengo la temperatura constante y miro cuál es la presión. Entonces, si esas dos permanecen constantes en el tiempo, quiere decir que lo que tengo es una mezcla. ¿Estamos? Es la única manera. Si una cambia, entonces usted debe ver cómo cambia. Por decir algo, supóngase que vengo yo y dice usted. Y por eso es importante el gráfico, por eso es que quiero que le entiendan al gráfico. Miren, si usted vengo y le digo yo, tengo este... Ingeniero, dígame cómo va a ser el comportamiento de las presiones y las temperaturas, si suben o bajan. Entonces usted viene y dice, mire, le voy a explicar lo siguiente. Usted viene y dice, si yo tengo una mezcla de agua y vapor, vamos a suponer en este momento que yo tengo una mezcla de agua y vapor. ¿Estamos? Entonces digo yo, si yo tengo una mezcla de agua y vapor y mido la presión y tomo la presión y esta es la temperatura. Si tengo una mezcla, esta temperatura y esta presión me determinaron que dentro de este recipiente hay una mezcla. Entonces usted viene y dice, ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si la temperatura la permanece constante, pero mi presión aumenta? Por decir, ah, bueno, mire, si su presión aumenta, quiere decir que mi curva ahora está acá arriba. Estamos y mire, la temperatura sigue constante. ¿Dónde se me interceptan? Acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a tener ahora líquido. Ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si la presión baja? Ah, bueno, mire, si la presión baja, entonces yo bajo la presión acá, bajo la presión. ¿Dónde se intercepta? Y la temperatura es constante, se interceptan en este punto. Quiere decir que lo que usted tiene es vapor sobrecalentado y hace la presión. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Entonces vengo y digo, ahora voy a permanecer, aquí cuando la temperatura permanecía constante. Ahora, ¿qué pasa si la presión permanece constante? Bueno, veamos. Entonces vuelvo a hacer el gráfico y digo yo, mire, entonces vamos a ver. Entonces tengo yo aquí, tengo yo aquí el gráfico y me dice usted, nuevamente agarro el gráfico y ahora me dice que mi presión va a permanecer constante, pero mi temperatura va a cambiar. Bueno, la presión y la temperatura. Y voy a asumir que estoy la presión y aquí estoy la temperatura. Si usted dice ahora que la presión es constante, vamos a ver qué pasa si la temperatura disminuye. Si la temperatura disminuye de esto, mire, ¿dónde se intercepta en este punto? Lo que tiene es líquido. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? Entonces mire, ¿dónde se intercepta? Es vapor. Pues no importa si yo cuando les digo que la presión y la temperatura permanece constante, es que estamos en este punto. Es lo único donde la presión y la temperatura permanece constante. Pero usted puede tener la presión constante acá y la temperatura puede variar. Entonces agarra el gráfico y solo pone usted. Usted se puede ir. Supóngase que yo le diera valores. Entonces usted viene y dice, se va a la tabla, agarra un valor y dice. Voy a agarrar, como yo estoy acostumbrado al sistema inglés, vamos a decir 14.7 PSI. Yo le digo la presión atmosférica y mi temperatura que tengo ahí son 212 grados Fahrenheit. Yo grafico esto y me dice, fíjese que ahora dentro de este recipiente, ingeniero, siguen los 14, pero ahora está a 300 grados Fahrenheit. Si aquí está 212, 300 está por aquí, donde se intercepta en este punto. Entonces lo que usted tiene es vapor sobrecalentado. Ahora fíjese que mi temperatura bajó a 200. Miren, si usted va a 200, aquí está. Quiere decir que lo que tiene ahí es líquido. Con el gráfico yo me puedo guiar dónde estoy. Si estoy acá o estoy acá. O lo puedo hacer directamente en la tabla. Pero el gráfico lo que le permite de alguna manera es demostrarme a mí dónde se va a ubicar si aumenta la presión o aumenta la temperatura. Vamos, no sé si quedó claro. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, ¿cómo? Como que va atrasando, ¿verdad? Es como que va, perdón. Exacto, va atrasando usted. Va atrasando y dice, voy a tomar esto y miro cómo se comporta si sube la presión o sube la temperatura. Yo podría... Dígame. Perdón. Estoy viendo en la gráfica algo que dice región de líquido comprimido. ¿Dónde está esa región? Ya, ya la vamos. Ya la líquido comprimido es esta zona que está acá, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Líquido comprimido es esta zona. Esta zona que tenemos... Un segundo. No sé por qué. Un segundo. Del gráfico de campana a esta zona que está acá, por ejemplo, este que tenemos acá, este vapor sobrecalentado, todo lo que hay aquí, y lo que está aquí es líquido comprimido. ¿Estamos? Esta es la zona de líquido comprimido, pero por lo general se llama líquido comprimido, y vamos a ver ahí una aclaración que hace el libro. ¿Estamos? Ya la vamos a ver ahorita. La vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta como esta? Ahora, veamos. Tenemos que tener otra tabla, entonces tenemos que tener, si tenemos la tabla de agua saturada, tenemos que tener de vapor sobrecalentado. Entonces, vámonos aquí, mire. Estas tablas, esta tabla que tenemos aquí dice, vapor de agua sobrecalentado. Vapor de agua sobrecalentado. Quiero que vean tres cosas. La primera, tenemos la presión acá arriba, estamos, y tenemos las temperaturas acá. Y fíjense acá, acá ya no tiene sufijo, no tiene ni sufijo, solo tiene, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de vapor, ya no tiene sentido hablar de líquido y de gas, porque ya sabemos que en vapor todo debe ser en forma de vapor. Ahora, ¿qué es lo que me dice esto? Cuando yo tengo el gráfico, fíjense, y lo voy a hacer acá arriba, por favor, miren acá arribita que tenemos un pedazo. Fíjense en este, en la tabla que teníamos anteriormente, en la tabla que teníamos anteriormente, decíamos lo siguiente. Vamos, decíamos lo siguiente. Para esta presión le corresponde una única temperatura de saturación. Eso es lo que decía el gráfico. Por eso es que teníamos acá la presión, y a la par tenemos temperatura. Para esta presión le corresponde esta temperatura. Pero miren acá, en vapor sobrecalentado yo, para esta presión, lo puedo tener a esta temperatura. Para esta presión lo puedo tener a esta temperatura. Para esta presión lo puedo tener a esta temperatura. Quiere decir que la presión y la temperatura en el vapor sobrecalentado son independientes. Entonces, miren acá, para esta presión yo puedo tener un gas a 150 grados centígrados, pero también puedo tener ese mismo recipiente a 300 grados centígrados, como también puedo tener un recipiente a 5 PSI y también tenerlo a 150 y puedo tener otro recipiente a 5 PSI y 300. ¿Qué quiere decir? Que en el vapor sobrecalentado la presión y la temperatura son independientes. Quiere decir que yo puedo tener diferentes presiones con iguales temperaturas o puedo tener diferentes temperaturas con iguales presiones o diferente acá. Entonces, por eso es que en esta tabla, fíjense, en esta tabla que tengo acá abajo yo, lo que aparece y déjenme borrar esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, lo que dice yo puedo tener un recipiente a 5 PSI y tenerlo a 400 grados Fahrenheit o puedo tener 5 PSI y tenerlo a 1000 grados Fahrenheit o puedo tenerlo a 5 PSI y a 150 grados Fahrenheit o puedo tenerlo a esta presión y esto. Lo que me dice es que en las tabla de vapor sobrecalentado la presión y la temperatura son independientes. Entonces, si yo vengo y ya les digo, si les digo, si les digo, tengo un recipiente acá, ingeniero, tengo un recipiente, estamos, y está vapor sobrecalentado, pero solo conozco la presión. Cuando teníamos una mezcla no había problema porque yo decía, ah, si conozco, tengo una mezcla y conozco esta presión, solo busco la temperatura acá a la par, pero si yo tengo vapor y me dan solo la presión, usted ya no puede saberlo porque usted puede estar aquí, pero puede estar a esta temperatura, a esta temperatura y a esta. Entonces, vapor sobrecalentado tienen que darme las dos condiciones necesarias. En líquido no, en líquido me pueden decir, hay un líquido, vapor y agua y solo me dan la presión. Entonces, ya sé que para esta presión le corresponde esta temperatura. Acá no, son independientes, estamos, una de la otra. Y aquí no tiene sentido hablar de gas o de agua o de líquido, solo vamos a hablar de gas, estamos. Y esas son las tablas de vapor sobrecalentado. Todas estas, miren, aquí está para 2, para 0.2 megapascales y así sucesivamente. Están diferentes, diferentes acá. Todas estas se llaman agua y vapor sobrecalentado, que estas son las que vamos a estar utilizando. Ahora, está esta última tabla, que se llama agua de líquido comprimido y es lo mismo. Estamos, miren, 5 megapascales, 10 megapascales, 15 megapascales, 30 megapascales, es lo mismo. Lo que va a pasar aquí es que como el agua es casi incompresible, lo que ustedes van a tener que hacer aquí es interpolar estos valores. Entonces, usted puede decir, está a 5 megapascales, está como líquido y quiere conocer estos valores. Es la misma tabla. Ya la voy a explicar acá. Es lo mismo. En líquido, usted puede tener 10 megapascales y tenerlo a 60 grados centígrados. Puede tener 10 megapascales y tenerlo a 180 grados centígrados. Es lo mismo que teníamos anteriormente. Quiere decir que en el líquido comprimido y el vapor sobrecalentado, la presión y la temperatura son independientes. ¿Y qué es lo que nos van a pedir encontrar aquí? Estos valores acá arriba. Encuentre el volumen, encuentre la energía interna, encuentre la entalpía, encuentre la entropía y así sucesivamente. Y tienen otras tablas, fíjense, helios saturado. Tienen acá, tienen las tablas de refrigerante. Todo esto que nosotros tenemos. Eso es el gráfico. Esto que tenemos acá es el gráfico que tenemos ahí arriba. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, me voy a ir acá porque quiero explicarlas esto acá. Solo déjenme un 220. Era la página 120. Quiero irme acá a la página 120. Solo un segundo. Ingeniero, esas tablas anteriores estaban para las sustancias puras. O sea, es lo que quería preguntar. Sí, esas son las sustancias puras, las que estamos viendo ahorita. ¿Estamos? Como el agua, el helio. Si ustedes se fijan, estamos hablando, este capítulo, todo lo que estoy usando este capítulo, solo quiero que veamos acá arriba. Discúlpenme que voy rápido. Discúlpenme si lo mareo. Todo lo que tenemos aquí son sustancias puras. ¿Estamos? Sí, es lo que le quería preguntar. ¿Se me dan dióxido de carbono o se me dan helio? Tienen que ser cierto tipo de tabla. Sí, ya tiene que ser otro tipo de tabla. Y buena pregunta que está ahí. Por ejemplo, la gente a veces me pregunta, ingeniero, pero esta tabla la tengo que usar, ¿cómo se llama? Esa tabla, lo que es una tabla es el comportamiento del agua. Entonces, si yo estoy aquí, o estoy en los Estados Unidos, o estoy en Europa, el agua se comporta de esa manera. Quiere decir que si yo sé cómo usar la tabla, automáticamente sé si una sustancia es más eficiente que la otra. Y ya lo vamos a ver cuando veamos ejercicios. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, no hay problema, retírese. ¿Alguna pregunta que tengan con esto? Esto es para sustancias puras. Esto es para sustancias puras. Ahora, quiero que veamos una cosa acá, por favor. Este es el diarama que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Este es el diarama. Este es el diarama que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Y lo que decían ustedes, ¿qué pasa? Supónganse que el ejercicio de examen es, yo estoy acá, ¿estamos? Bueno, pero quiero saber, ingeniero, si está usted acá, o estoy acá, o dónde estoy dentro de este lado de acá de la campana. Yo necesito saber. ¿Por qué? Porque supónganse que yo necesito saber, siempre necesito tener agua dentro de esto. Si yo logro saber que estoy aquí por decir algo, significa que necesito agregar más agua. Entonces, yo necesito saber en qué punto nosotros estamos aquí. Para eso, nosotros vamos a usar algo que se llama calidad. Y la calidad se define como está acá abajo. Ya lo vamos a ver. Dice, solo déjenme, para ir de un solo acá. Todo esto lo vamos a ver ahorita. Ya van a ver que no tiene nada de complicado. Solo déjenme. Aquí está. La calidad, miren. Ya les doy la palabra. Para nosotros saber, fíjense, solo quiero que se vean acá. Si nosotros estamos acá en este punto, o en este punto acá, necesitamos saber. Supónganse que yo digo, aquí hay vapor saturado y líquido saturado. Pero, ¿dónde estoy, ingeniero? Entonces, para eso, vamos a usar esta fórmula de acá. Estamos, esa fórmula de acá. Y esa fórmula dice, la calidad es igual a la masa vapor dividido la masa total. Entonces, supónganse que dentro de este recipiente, yo les digo, ingeniero, ingeniero, la calidad dentro de este recipiente es del 50%. Entonces, usted me dice, si son 50% y me voy a esta ecuación, quiere decir que el 50% de esa masa está en forma de vapor y el otro 50% está en forma líquida. Yo estoy aquí en el centro. Fíjense que la calidad de esto es cero. Si la calidad es cero, significa que no tiene vapor. Entonces, yo estoy en este punto de acá. Fíjense, ingeniero, que la calidad es 100. Si la calidad es 100, estoy en este punto de acá. No, ahora la calidad es del 90. Quiere decir, lo que me dice la calidad es que el 90% está en forma de vapor y el 10% de esa masa está en forma líquida. La calidad, lo que me permite determinar, es la cantidad de vapor que existe dentro de una sustancia cuando está en la zona de vapor saturado. Y a eso se le llama calidad. ¿Estamos? Desde ahora en adelante, la calidad, acuérdense, es la proporción o la razón de la masa vapor con relación a la masa total. Entonces, si yo le digo, esto está con una calidad del 50%, lo que le estoy diciendo es que toda la masa que yo tenía, como la calenté, ahora el 50% de esa masa está en forma de vapor y el otro 50% está en forma líquida. ¿Está el 90? Pues el 90% ahora está como vapor y el 10% de eso está como líquido. Los que levantaron la mano, dígame. Solo le quería preguntar que esta grabación ya siempre la va a subir al campo, ¿verdad? Sí, siempre la subo, siempre la subo. Bueno, me tengo en carretera. Disculpe, ingeniero. No se preocupe, no se preocupe, por favor. Entonces, fíjense, acá quiero que vean acá, mire, masa líquida, masa vapor. Aquí sí tiene sentido hablar de la masa líquida y masa vapor. Quiere decir que la masa total va a ser la suma de la masa líquida y la masa vapor. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar ese valor? Lo vamos a encontrar utilizando esta fórmula, que es bien sencilla. Esta fórmula que tenemos acá. Dice que el volumen es igual al volumen líquido más el volumen vapor. Y vamos a usar estas dos fórmulas, por favor. Esta fórmula de acá y esta fórmula de acá. Empezamos. Y además, vamos a decir lo siguiente. Un segundo, por favor. Solo quiero poner eso. Disculpen, vamos a borrar acá. Vamos a usar esta fórmula. Ya la vamos a ver. Dice que el volumen promedio es igual al volumen líquido más la calidad multiplicado por el volumen en forma de mezcla. Y la mezcla no es más que la diferencia de esto que nosotros tenemos acá. Y eso nos permite encontrar la calidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Supónganse que vengo yo y les digo, miren. Vengo yo y les digo, en este recipiente, tengo un recipiente acá. Estamos. Fíjense. En este recipiente tengo una presión y tengo una temperatura. Y tengo una mezcla de agua y vapor. Ingenieros, quiero saber cuánto es la calidad. ¿Estamos? Y yo les doy el vapor. Les digo, aquí hay un volumen de tanto y hay una masa de tanto. Entonces, viene y dice, bueno, mi volumen específico. Vamos a hacer un ejercicio. Es igual al volumen dividido la masa. ¿Estamos? Yo tengo la masa de este recipiente, ya me la dieron y me dieron el volumen. Por lo tanto, tengo este volumen específico. Ya tengo este valor aquí. Este valor. Ahora, ¿cómo encuentro estos valores? Este valor y este valor los encuentro en la tabla que vimos. Entonces, yo si yo tengo la presión y tengo la temperatura, ¿se acuerdan que en la gráfica decía BF y salía BG? Entonces, ustedes le van a la presión, agarran acá y les da este valor. Ya lo conocen. Conocen este valor. Entonces, dice, bueno, ya conozco este valor de la tabla. Este otro valor no lo conozco porque es la diferencia, pero aquí está. Pero conozco este valor. Entonces, saco este valor que está acá, este valor de la tabla y encuentro esto y despejo para la calidad y ya me va a permitir encontrar la calidad. Eso lo vamos a ver, voy a ver si hacemos un ejercicio para poder determinarlo. Entonces, acuérdense, la calidad es la proporción de masa a vapor con relación a la masa total. Vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, por favor, para que ustedes lo vean todo esto. Pero vamos a continuar con la teoría. ¿Alguien no le entendió al gráfico? Por favor, eso es importante. ¿No le entendió al gráfico? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, voy a irme, ya he entendido el gráfico, voy a ir a toda esta teoría, estamos, toda esta teoría que es lo que estamos viendo hasta ahora, para que, para que, ¿cómo se llama? Luego volvamos a esto. Todo lo que estamos viendo es para sustancias puras. Su compañero decía, estamos, por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, todas esas son sustancias puras. Entonces, es el comportamiento de la sustancia pura. Las fases que pueden haber una sustancia pura, sólido, líquido y gaseoso. Eso lo vimos, ahí está en el video que yo se lo grabé. Todo esto lo expliqué, lo expliqué ahí. Proceso de cambio de una fase pura. Estamos, pasa del estado sólido al estado de mezcla y al estado vapor. Estos son los tres estados que hay aquí. Una mezcla de agua y vapor, tenemos solo agua y tenemos aquí solo vapor. Esto es lo que les decía yo, la zona de líquido comprimido y líquido saturado. Ya lo expliqué ahí, ¿dónde está? Vapor saturado y vapor sobrecalentado, lo expliqué también ahí. ¿Qué significa? Las temperaturas de saturación y presión de saturación. Lo que les decía, ¿verdad? Aquí dice, a una determinada presión, la temperatura a la cual la sustancia pura cambia de una fase a otra, se llama temperatura de saturación. Que es en el gráfico esto que nosotros tenemos. Si agarro el gráfico acá, agarramos el gráfico, tenemos esto que está acá. Este punto donde está acá, un segundo, por favor. Acuérdense que tenemos tres clases hoy. Tenemos tres horas. Una y media. Un segundo, por favor. Porque quiero... Este valor que tengo acá, por favor. Este valor que tengo acá es la temperatura de saturación. Y lo que dice es que para esta presión que nosotros tenemos aquí, va a haber una presión de saturación. O para esta temperatura, va a haber una presión de saturación. O sea, eso es lo que quiere decir. Estamos, todo esto que estamos hablando acá. Si, por favor, me detienen, ¿verdad? Si no entienden algo. Esto, esto, miren cómo se va moviendo. Va de líquido, líquido. O pasaba... Esto es como que tuviéramos la campana acá. Solo de invencer. Es como que tuviéramos la campana acá, ¿verdad? Aquí pegadito. Acá y acá. Viene líquido, líquido, líquido. Pasa la mezcla y después vapor sobrecalentado. Estamos. Eso es lo que tenemos ahí. Después, tenemos la cantidad... Esto es importante, por favor. Dice, la cantidad, la calidad, perdón, de esta, de esta que es absorbida o liberada durante un proceso se llama calor latente. Eso ustedes lo vieron en química. Estamos, ya hay calor latente de fusión, de evaporación y así sucesivamente. Es calor latente, nuevamente. Estamos hablando del calor que se está... Es lo que decía yo anteriormente. Si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene agua aquí y la calienta, estamos. Y si tiene aceite y lo calienta, este aceite va a absorber mayor cantidad de energía que esta agua. Porque tiene un calor latente que se necesita. Y el agua necesita tanto para poder producirse o llevar a refrigeración o poder llegar a la evaporación. Vamos. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, en el enfriamiento por... Si usted quiere, lo lógico es lo siguiente. Fíjense acá, por favor. ¿Por qué lo puse esto que nosotros tenemos? La lógica me dice... Y aquí lo vamos a ver con lo siguiente. Este puede ser una pregunta exámena. Por eso lo grabé ahí. Supóngase que ustedes vienen, están a nivel del mar. O vamos a ver, pregunta. Si yo les preguntara, si yo aumento la presión, estamos... Automáticamente aumenta la temperatura. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Si ustedes están a nivel del mar, si ustedes están a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar. Quiere decir que mi temperatura de saturación va a ser mayor. Estamos. Si usted está en una montaña, esta presión va a ser menor. Entonces, usted va a tener una temperatura de saturación menor. Ahora, supóngase que esta fuera pregunta de examen. Y vuelvo, solo un segundito, por favor. Miren, estamos en la página 118. Supóngase que mi pregunta de examen fuera la siguiente. Y, enieros, si a mayor presión voy a tener una mayor temperatura de saturación, lo lógico lo puede hacer de dos maneras. Estamos. La primera es, agarra el gráfico y dice, mire, se lo voy a demostrar acá, enieros. Si usted tiene el gráfico acá, y este es el gráfico de campana. Vamos, este es el gráfico de campana. ¿Qué pasa? Mire, si usted tiene, para esta presión, esta es mi temperatura de saturación. Quiere decir que si yo aumento la presión, mi temperatura de saturación va aumentando. Si yo aumento mi presión, mi temperatura, quiere decir que a mayor presión, mayor temperatura de saturación. Aquí lo puedo ver en el gráfico. ¿Qué pasa si la temperatura, la presión, yo la disminuyo? Quiere decir que mi temperatura de saturación va a ir disminuyendo. Entonces, usted lo puede explicar con este gráfico, o puede irse a la tabla y verlo. Ahora, ¿por qué lo puse de esta manera? ¿Por qué lo estoy explicando? Porque si usted quiere enfriar algo, lo que tiene que hacer es bajar la presión. Si usted logra bajar las presiones bien bajas, puede alcanzar temperaturas bien bajas. Porque si usted ya dijimos que la presión aumenta, aumenta la temperatura de saturación, a menores presiones nosotros vamos a tener menor temperatura de saturación. Entonces dice, en el enfriamiento por vacío existe dos etapas diferentes. En la primera, los productos a temperatura ambiente se colocan en la cámara y se inicia la operación. La temperatura permanece constante hasta alcanzar una presión de saturación, que es de tanto. En la segunda etapa se mantiene la condición, pero la presión cada vez más baja a lo que corresponde menores temperaturas hasta alcanzar la temperatura deseada. Entonces, si usted quiere enfriar algo, necesita bajar esas presiones. Si usted logra bajar las presiones, va a tener unas temperaturas más bajas y va a llegar a tener temperaturas de enfriamiento. Es por eso que cuando a ustedes les dicen, yo les decía, va a llover, la presión barométrica sube. Dicen, la presión que tenemos en Tegucigalpa subió. ¿Qué quiere decir? Que va a ser calor. Si la presión baja, va a llover. O sea, va a ser frío. Entonces, por eso lo marqué acá. Quiere, para que se acuerden, que la presión y la temperatura depende, o sea, la temperatura y la presión son directamente proporcionales en algunos puntos. Cuando estamos en saturados. Estamos. Esto es lo mismo que estamos viendo ahorita. Todo esto. El punto en el que los estados líquidos y saturados son idénticos es este punto que vamos a tener. El punto crítico es el punto donde pasamos de líquido directamente a gas. Pasamos líquido, llegamos a este punto y aquí, miren, aquí tenemos que pasar de líquido, vamos convirtiendo líquido, líquido, lo vamos convirtiendo a gas y luego nos pasamos a todo gas. Pero en este punto, el punto crítico es donde tenemos líquido y automáticamente sublimamos. O sea, pasamos a vapor. Ese es el punto crítico que nosotros tenemos ahí. Y el punto crítico del agua se le llama volumen específico crítico y están esas condiciones. Aquí lo tenemos acá. Este es el gráfico de PV. Es lo mismo, miren, PV y tenemos el gráfico donde tenemos PV. Es lo mismo. Yo les daría, por ejemplo, aquí la presión. Entonces, la presión está en este punto y esta es mi temperatura. ¿Dónde se conectan? Acá. Si yo tengo esta presión acá y tengo esta temperatura, ¿dónde se conectan? En este punto. Entonces, puedo saber si estoy en vapor sobrecalentado, vapor saturado o líquido saturado. Pero con que ustedes sepan, trabajar la tabla no hay ningún problema. ¿Estamos? Durante un proceso de evaporación, aquí tenemos la temperatura, el volumen específico aumenta. ¿Estamos? ¿Cómo podrían demostrar esto ustedes acá? Dice que si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen específico. Bueno, es lógico, ¿verdad? Si yo vengo y digo, miren, ingeniero, vamos a ver. Si yo vengo y aumento, lo que me dice yo, si aumento la temperatura, aumenta el volumen específico, vamos a ver. Si yo agarro este gráfico, si yo agarro este gráfico y digo, un segundo, por favor. Si yo digo, mire lo que me dice la teoría, a medida de aumento la temperatura, aumento el volumen específico. Si yo tengo una temperatura acá, ¿cuál es mi volumen específico? Es este. Pero si yo aumento la temperatura acá, que voy a tener, el volumen específico es este. Si yo aumento mi temperatura, mi volumen específico, ahora es esto. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, tiene lógica. Quiere decir que a mayor temperatura va aumentando mi volumen específico. A menor temperatura va disminuyendo. A mayor presión, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, dice a mayor presión, mire, ¿qué va a pasar aquí? Mire, mi volumen específico disminuye. Estamos, y es lógico. Entonces, eso es expansión térmica, ¿verdad? ¿Perdón? Eso es expansión térmica, ¿verdad? Sí, sí, exacto, 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 exacto. Perfecto. ¿Alguna pregunta con estos dos gráficos? Acuérdense que tenemos, tenemos la siguiente clase, estamos. Miren, quiere decir que si ustedes saben usar, si ustedes saben usar este gráfico bien, cualquier pregunta que yo les ponga en examen, ustedes la pueden resolver. Por ejemplo, yo podría decir, ingenieros, el volumen específico de gas, fíjense que yo vengo en examen y les digo, mire, mi volumen, voy a poner una tontera, estamos. Mi volumen, fíjense, ingenieros, que mi volumen específico, yo tengo una mezcla acá, y mi volumen específico líquido me salió que era igual a 0.03, vamos, mi volumen de gas es este, por decir algo, 0.03, pie cúbico sobre libra más, estamos. Bueno, pero mi volumen líquido me dio dos puntos y algo. Entonces, la pregunta, ¿está correcto o está incorrecto? Entonces usted dice, mire, si usted tiene una mezcla de agua y vapor, quiere decir que está en algún punto de acá. Si yo tengo acá, este sería el líquido y este sería la parte vapor. Quiere decir que no es lógico que el líquido sea 2 y que el vapor sea menos. Lo que está pasando es que a lo mejor este dato va acá arriba y este dato va acá abajo. ¿Por qué? Porque la parte líquida, el volumen específico es menor que la parte de vapor. Entonces ya en las tablas me dice que los valores de gas siempre van a ser mayores que los valores de líquido. Vamos, mira aquí me dice la tabla. Entonces, no importa cuál sea la pregunta que yo haga, ustedes lo tienen acá, solo agarren acá y digan, bueno, si este es gas, quiere decir que el gas siempre va a ser mayor que esto. Los valores que voy a tener, siempre el líquido va a ser menor y el gas va a ser mayor. Por eso es que les digo, si sabemos usar el gráfico, es más que suficiente para que podamos resolver cualquier ejercicio que nosotros tengamos ahí. ¿Alguna pregunta con esto que tenemos acá? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces acuérdense, tenemos esto que está, todo esto que estamos hablando es para sustancias puras. ¿Estamos? ¿Estamos?